Sí, señoras y señores, es un privilegio, como dice el señor Javi Quesada, tenemos a nuestra killer, bicampeona de goleo, campeona del fútbol mexicano, Doña Alicia Cervantes. Licha, ¿cómo estás? Oh, feliz, feliz de quedar campeona con este gran equipo, ya lloré y todo, pero muy feliz, ya hasta me quedé sin voz. Oye, Licha, lo que tanto te habías prometido desde hace un año, yo sé que a ti hace un año sí se te quedó aquí clavado, tenías esa sed de revancha y hoy, híjole, cargaste con el equipo y dijiste, voy a ser campeona porque voy a ser campeona. Sí, obviamente la tenía aquí en el corazón, entonces hoy que somos campeonas, obviamente estoy muy feliz porque al final de cuentas se nos dio ver a toda esta gente y en el estadio que grita todo el tiempo chivas y obviamente es para toda esa gente. Oye, Licha, ¿fue como te imaginabas? ¿Fue mejor? ¿Qué se siente? Fue como me imaginaba, pero no con el resultado, queríamos ganar, obviamente por el resultado y el partido que dimos ahí en Pachuca se nos dio, pero feliz de poder levantar la copa. Oye, Licha, este torneo y obviamente con ya la copa suya, con esas medallas que tienen todas y cada uno de ustedes muy bien ganadas, chivas es el mejor equipo de este torneo, los récords, tu bicampeonato de goleo, pero una cosa que comentábamos en la transmisión, este equipo no deja de pelear nunca y pese a que las piernas en algún momento están pesadas, ese pique que te avientas al último, cuando van y las otras defienden a su compañera porque le hicieron una falta. Esto te habla de qué son ustedes, ¿no? Sí, es un equipo con muchísimo corazón, nunca damos un balón por perdido, aunque ya no tengamos piernas, aunque estemos cansadas, siempre damos lo mejor por el equipo, siempre lo he dicho, sin mi equipo yo no sería nada, no metería goles. Gracias a eso se dio hoy el resultado, obviamente sin piernas y sin nada, pero con un corazón enorme y sacamos el resultado. Licha Cervantes hoy ha hecho historia con el Guadalajara, además de la que has hecho a nivel individual con esta copa. Hoy, ¿qué significa chivas para Licha Cervantes? Ya que Licha Cervantes está con su nombre de oro en la historia del Guadalajara. No, no te puedo explicar lo que significa este título, la verdad lo quería desde el momento en que llegué aquí a Chivas, lo deseaba con todo mi corazón de levantar esa copa, de decirle a toda esta gente lo que amo a este club y obviamente sin un título creo que no iba a ser nada fácil demostrarle el amor que siento por esta institución. Licha, que sea esta la primera de muchas finales consecutivas, que esta afición que hoy llenó el Akron, que las hizo vibrar, que las apoyó desde el segundo número uno, ¿se acostumbra a verlas en estas instancias peleando por el título? Sí, obviamente siempre vamos a estar peleando en estas instancias, siempre vamos a querer llegar a una final, nos pusimos la vara muy alta con este título, entonces vamos a seguir luchando cada temporada, cada partido, entonces se nos viene el campeón de campeones y hay que reajustar las piernitas porque vamos a ir por ese campeonato también. ¿Cómo están esas pantorrillas? Ah, están hechas mierda, pero con unas ganas de correr todavía, la medalla ya les puso algo a esas pinches pantorrillas. Licha, gracias, felicidades, es momento de disfrutarlo, gracias Licha, gracias. Pues, ¿qué? ¿Vamos arriba con nuestros compañeros? Sí, vamos compañeros, ahorita en unos instantes más vamos a pimponear con ustedes, traeremos a nuestra dorsal número 8, a Caro Jaramillo, sí, espérenos un poquito y vamos por ella.